amigos bienvenidos una vez más a mi canal alexa lópez col y el día de hoy me encuentro con mi hermano santi y una vez más vamos a reaccionar a un vídeo sobre el fútbol y en esta ocasión es acerca de un rumor y lleva por título méxico sin mundial en el 2026 guau será que sí o será que no vamos a ver de qué se trata el vídeo y al final dejaremos nuestros comentarios y por supuesto quédense porque hay saluditos para nada es novedad que la fifa es un organismo que cada vez más concentra en poder gigantesco en toda la extensión ya sea deportiva política y social gracias a su corrupción durante muchos años ha ejercido un modus operandi implacable y con una mecánica muy simple la casa nunca pierde sea el gobierno que sea en el país que sea la fifa nunca se quedará sin ganancias porque ellos son los dueños de las emociones son los dueños del fútbol mundial y para ellos concentrar todo el dinero sin dar algo a cambio por el evento que realizan es pan de cada cuatro años por eso se inventaron 8 escandalosos puntos donde ellos nunca pierden esta vez se ha desatado un tema candente polémico y que es importante analizarlo porque se relaciona precisamente con el tema que apenas publicamos el mes pasado con respecto al famoso grito homofóbico el cual no tiene nada de homofóbico pero que en las altas esferas se ha ocupado para amedrentar a méxico como país no como federación el punto aquí no es el grito sino las formas porque dentro de este problema existe un disgusto político social y ahora será bandera de algunos quienes desean el poder la fifa no quiere pagar los impuestos del mundial tripartito en el 2026 el gobierno de la 4 3 ya emitió una postura de que al menos en su mandato se va a cumplir con la ley y es así como inicia una guerra encarnizada que va más allá del deporte y aquí explicaremos paso a paso toda la relación deportiva y política que puede hacer explosión en los siguientes meses o tal vez años si la 4 te alarga su mandato es por eso que hoy te presento méxico sin mundial en el 2026 y el escandaloso chantaje de corrupción antes de seguir con el vídeo te invito a suscribirte al canal activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo te divertirás de los asesores no es sorpresa que ahora con los cambios en méxico en el gobierno en las ideas y sobre todo en el plan de austeridad que significa en pocas palabras no derrochar dinero innecesario en inmiedades o sea que se ocupa el dinero en circunstancias que estimulen ayuden potencia en la economía salud educación y todo lo que conlleva al progreso en este caso de méxico hago esta observación porque muchas veces confunden ese término que a veces suena muy sesgado con la falsa idea de austeridad sobre no ocupar el dinero para nada y sólo guardarlo bien ahora que entendemos sobre lo que trata el actual gobierno de méxico en términos generales vayamos al punto hace apenas algunos días volvió a salir a la luz este tema y para muchos fue una bomba pero no eso ya se había destapado hace apenas algunos años atrás para ser exactos en el 2010 en ese año ya se sabía con certeza que la fifa estaba preparando a futuro un nuevo mundial donde más de dos países serían los que participarían y por fila ya le tocaba a norteamérica armar una justa replicando algo similar al mundial de corea japón en 2002 con el argumento de que era más sencillo compartir los gastos que los países hacen para acoger este magno evento una fórmula similar a lo que fue con la uefa en la eurocopa del 2000 con bélgica y países bajos en el 2008 con austria y suiza o en el 2012 con polonia y ucrania pero era momento de hacer un mundial con tres estados diferentes si se trataba de américa del norte entre ellos obviamente estaba méxico para tomar a los tres gigantes del área y así poder concentrar un buen mercado de consumidores en la región contando que en eeuu poco a poco el mercado futbolero se va estimulando un mercado latino que deja de ramas económicas muy jugosas y que decir de méxico quien es uno de los principales países futboleros a nivel mundial bien pues en el 2016 bajo el gobierno de enrique peña nieto la fifa se acercó a verificar si sus reglas iban a ser efectivas tenían que blindarse y asegurar que se cumplieran al pie de la letra y no hubiera marcha atrás por si en algún momento otras ideologías llegasen al poder más adelante el problema es que la fifa no comprendería que a partir de 2015 el ambiente social y político en méxico estaba ardiendo y había mucho hartazgo en general pero antes de ir al paso de peña y sus secuaces en el gobierno al que muchos le denominaron el de la corrupción vamos a la raíz del problema y del cual hoy muchos se asombran pero que esto es algo que se veía venir bien pues el artífice de que hoy sepamos cómo es que se maneja la fifa y cómo es que chantajea a los gobiernos que desean un mundial fue el reportero británico de finanzas y ampolla este personaje publicó en 2010 una nota del portal de la bbc de londres sobre las poco famosas 8 exigencias de la fifa hacia los países que se postulan para hacerse en un mundial esos ocho puntos casualmente estaban bajo llave en ellas la fifa les pide a los gobiernos que empujan por la justa mantenerlos en estricta confidencialidad pues a esas exigencias les llaman las garantías gubernamentales la pregunta es cómo se coló esa información a los medios y por qué no se le dio tanta difusión bien pues para entenderlo cuando los países bélgica y holanda se postularon en mayo del 2010 o sea para tener las licitaciones de las sedes mundialistas del 2018 hubo un desacuerdo el gobierno de holanda filtro los documentos que en ese entonces eran confidenciales con el periodista en ellos está el salto real del dinero y de los manejos asquerosos de la fifa en ese entonces precedida por blatter además de cómo se llevan tajadas inmensas de dinero sin dejar nada de ganancia en sí al país en cuestión además de heredarles una deuda que tardarán mucho en pagar y que en efecto los ciudadanos son los que terminarán abonando los platos rotos recuerdan los problemas que hubo en brasil 2014 con la subida de impuestos y la inflación en el gigante sudamericano bueno pues para allá va este tema sin embargo de los ocho puntos hay tres los cuales van directamente a la yugular de los gobiernos que desean mundial y no piensan en la catástrofe que puedan ocasionar a nivel social con su población estrictamente son el punto 3 que habla de la extensión del pago de impuestos el número 5 que habla sobre la libertad de las operaciones bancarias y cambio de divisas dentro de las fechas establecidas del mundial y la número 6 que habla sobre la protección de la explotación de los derechos comerciales esos tres puntos los desglosaremos en el siguiente tema donde abordaremos toda la basura que traería un mundial al menos en méxico bien entramos directos y sin rodeos el punto número 3 es el básico de todos el no pago de impuestos qué significa esto lo mencionaré tal y como lo publicó el gobierno de holanda la extensión establecida abarcará todos los ingresos ganancias ingresos directos gastos costos inversiones y cualquier tipo de pago en efectivo y de otro modo incluso a través de la entrega de bienes o servicios contabilidad de créditos otras entregas solicitudes o remesas hechas por o para la fifa o subsidiarias de la fifa esas excepciones también aplican para organismos asociados como el comité organizador local o sea la liga de x en este caso confederación de la fifa en este caso la concacaf asociaciones miembros de la fifa incluida la asociación anfitriona el locutor anfitrión y los proveedores de servicios de la fifa así también de manera indirecta a los futbolistas pues la carta que publicaron en aquellos ayeres hizo mención a personas empleadas o contratadas por la fifa subsidiarias comité organizador confederaciones etcétera todas las antes mencionadas no estarán sujetas al pago de impuestos individuales en este caso si fuera en méxico el iva e isr beneficios complementarios reembolsos y cualquier otro tipo de compensación recibida hasta allí la carta explica este punto de manera sustancial y muy directa pero ahora todo eso hay que traducirlo al lenguaje coloquial en pocas palabras todos los actores del mundial ya sean jugadores la fifa las confederaciones las televisoras patrocinadores trabajadores todos los que hagan el mundial estarán exentos a pagar impuestos en el país sede o sea que no se les cobrará iva e isr en este caso si es en méxico y además todas las transacciones que hagan la inteligencia financiera debería dejarlas pasar o sea la fifa es un organismo parásito que se aprovecha chantaje a placer lucrando con la pasión es una forma leonina y ventajosa de sacar una gran tajada de dinero de los países que sólo ganan en el derroche que dejan los aficionados en las calles y nada más porque ojo en las tribunas y en la compra de boletos y todo lo que se gaste dentro del estadio va directo al bolsillo de la fifa y ésta no pagaría absolutamente nada de impuestos en la sede pero qué consecuencias puede traer eso en un país como méxico pues muchas primero desestabilizaría la economía y habría un déficit fiscal muy grande lo cual ocasionaría que no haya suficiente dinero para cubrir las necesidades de la sociedad como salud educación investigación científica producciones del campo y un sinfín de etcétera y todos esos puntos antes mencionados va en contra de la ideología del gobierno en turno el presidente andrés manuel lópez obrador quien por medio de la titular del sat raquel buenrostro mandó a decir que si quieren hacer su mundial en méxico tendrán que pagar impuestos no hay más que pueden realizarlo nadie se opone pero siempre y cuando se apeguen a la ley y a dejar lo que estipulan impuestos por el bien del país algo que la fifa no ha hecho en ninguna de las sedes porque ella nunca paga y nunca pierde la pregunta aquí es porque la fifa está preocupada por este tema y quizá deje a méxico sin mundial si no le cumplen con su capricho porque una vez más la ideología de la 4t se impuso en la cámara baja en los pasados comicios y es la que podría en su defecto modificar la ley de impuestos y condomarles todo el evento por eso aunque andrés manuel no sigue del poder si el congreso defiende este punto la fifa tendrá que aguantarse y pagar o darle reversa a la candidatura de méxico pues las ganancias jugosas por impuestos ascienden a más de 11 millones de dólares tan sólo por 10 partidos en nuestro país y eso sólo es una estimación algo similar ocurrió en brasil pues en el 2014 el congreso de aquel país condonó 400 millones de euros a la fifa y además se quedó con una deuda que ascendió a los 3.000 millones de dólares y que a la fecha no se han podido pagar el impacto que no haya mundial ahora que ya entiendes cómo están las aguas vamos a ver cuál sería el impacto de que méxico no tengo un mundial porque la fifa decida retractarse y no darle que la candidatura a nuestro país pues en realidad no pasaría nada si hablamos en términos monetarios la fifa no tendría sus jugosas ganancias tampoco las televisoras quienes harían facturas y facturas con respecto a la justa no harían su agosto los patrocinadores igual no pagarían nada en sí estos ocho puntos benefician a todos los organizadores del mundial a sus benefactores y ocuparían al país para vender la pasión del fútbol los famosos ocho puntos están diseñados para que este mega urbanismo corrupto sólo beneficia a unos cuantos y nada más entre ellos también a los jugadores los cuales tampoco pagarían impuestos en los pagos que reciban por jugar o sea básicamente la fifa ordeña y dice traigo a los mejores jugadores de talla mundial el espectáculo la pasión el circo para la gente pero yo no pago pagas tú para que la gente se divierta tú adquieres mi deuda al final tú te quedas con el problema y eso en un país subdesarrollado como méxico ocasionaría un buen impacto en contra a la economía aunque no como en los casos de brasil o sudáfrica es por eso que las televisoras apoyarán y harán presión para que el gobierno actual dobla las manos porque a ellos les conviene en el bolsillo al igual que a los patrocinadores y todos los que están inmiscuidos en la justa mundialista incluso hasta políticos que tienen negocios en la liga mx dueños futbolistas todos tratarán de hacer presión para que el mundial se realice en méxico bajo las condiciones de la fifa de hecho a mediados del 2018 todavía en el mandato de peña nieto y con deseo al mando de la femex food se dio a conocer que méxico estados unidos y canadá serían los anfitriones de la justa y que los tres países se comprometerían a darle 11 mil millones de dólares de ganancia a la fifa si usted lo escuchó bien pero estos no son tontos si checamos la relación partidos países veremos que 10 juegos serán sólo en méxico 60 en eeuu y 10 en canadá en pocas palabras la fifa desea ganar millones a pesar de la desproporción pero aún así desean que se les condone impuestos en todos sus movimientos financieros en pocas palabras ese es un contrato más que ventajoso el impacto del no mundial en el 2026 en méxico sólo le pegaría la fifa a sus secuaces a los empresarios mexicanos y a todos los que vengan a ganarse una muy buena nana en tierras aztecas con la peña del gobierno pues en la era de peña este les dio todas las facilidades para que hicieran su circo aunque no les garantizó al 100% que se fueran a cumplir sus peticiones pues en ese momento ya se estimaba que su partido y afines iban a perder los comicios bien aquí viene la parte del chantaje que tiene tintes políticos pero antes de pasar a eso hay que poner las cartas sobre la mesa el tema del no mundial puede hacer eco en la afición mexicana que no sabe y desconoce todo lo que conlleva echarse un paquete tan grande común mundial pues en una relación más comprensible será como comprar una casa muy cara pero que te la den a crédito con pagos pequeños pero a muchos años si hacemos las cuentas terminarían pagando su inmueble muy chido y todo a 50 o 60 años además de quedarse sin dinero bueno eso pasaría si méxico tuviera que construir nuevos estadios al menos es algo similar y esto conduce este tipo de mecanismos donde el único que pierde es el aficionado pues podríamos decir que éste se emociona mientras esté el mundial pero luego que termine la pasión llega la triste realidad el problema es que seguramente los damnificados de que esto no se lleve a cabo serán los empresarios quienes harán presiones políticas sin medida las consecuencias de hacer un evento como lo desea la fifa se irán directo a que se están haciendo las cosas mal en méxico en materia de finanzas sin embargo esto ya tiene tintes de chantaje por un lado algunos creen que el grito que no es homofóbico sea una especie de presión no para la selección mexicana sino para el gobierno en turno pues muchos aficionados que no comprenden las consecuencias embobados por los medios tirarán culpas y creerán que el gobierno les quiere quitar la dicha de albergar un mundial la pasión se transformará en presión política pero la fifa tendría un argumento con base a sus reglas para que méxico pierda la sede más no la oportunidad de disputar un mundial pues volvemos a lo mismo no le conviene que el tri no vaya por la derrama económica que los aficionados puedan dejar en los estadios y no sólo a la fifa sino a las marcas es por eso que sería interesante que la afición gritará en los estadios a ver si ese organismo corrupto logra cumplir su palabra o sólo se va a regular con la nominación de méxico en el mundial de 2026 si pasa lo segundo sabremos que en realidad no es el grito el causante de todo el cual es una nimiedad comparado con los escándalos de corrupción en catar o el problema social que existe en contra de los homosexuales en aquella región este problema futbolero poco a poco empieza a tener tintes políticos más que deportivos pues como vil parásito la fifa puede que no llegue al huésped ni para hacer sus detestables negocios todo al amparo de los gobiernos y de quienes prefieren darle circo a la afición una banalidad que favorece siempre a los de la pelota patrocinadores y jugadores no por nada algunos conventócratas empezarán a hablar sobre que méxico no deje pasar la oportunidad de darle privilegios a un puñado de corruptos pero dime crees que realmente en méxico deba doblar las manos con respecto a los impuestos realmente tú estarías de acuerdo en que méxico hiciera un mundial sabiendo que la fifa no pagará sus impuestos déjame saber tus respuestas aquí en la caja de comentarios y no olvides escribirte al canal y activar la campana de notificaciones mi nombre es hierba antonio nos vemos hasta la próxima bueno antes que nada tengo una pregunta y es quién decide en dónde se hacen los mundiales en el futuro o sea quién dice o tiene que ser en este país o quién es en este país quién decía eso pues la fifa ellos son los que pues organizan los mundiales y todos los eventos grandes del fútbol pero en base a que lo deciden o por qué lo deciden en las condiciones del país si tienen la infraestructura si tienen los contactos y el país acepta eso ok bueno cuál es tu opinión desde tu punto de vista digamos del beneficio de un país y desde tu punto de vista de ser fanático del fútbol qué opinas pues la fifa siempre ha sido muy corrupto ya en esos tiempos más les importa más el dinero que el deporte en sí por ejemplo están intentando hacer una copa que se llama la copa la super cup que es prácticamente ponen equipos como barcelona chelsea juventus real maldick y todos los llevan a poner una liga grande donde prácticamente iban a ser una champions league pero menos importante donde prácticamente no iba a hacer nada suele llevar más plata la fifa era prácticamente escogían a los mejores equipos como pero más más para la plata no para el deporte en sí entonces pues y todos iban a ganar los equipos iban a ganar plata la fifa va a ganar y después ya todos los fanáticos después nadie quería ver eso entonces pues la cancelaron bueno y en el caso de méxico tú qué opinas que por ejemplo el país se va a ver afectado si ellos dicen bueno si vengan y nos quedamos con la deudita pero también desde el punto de vista de fanático qué opinas que debería la persona del común ponerse en qué posición defender su fanática es decir si traigan el mundial a lo que le costa o sacrificarse como fanático y decir bueno digamos mejor hagamos lo que le beneficie al país lo que pasa es que es muy difícil estamos hablando de que el fútbol de la gente que se les mueve sus fibras y sus pasiones pues depende de qué persona lo vea si lo ve a una persona normal fanática del fútbol y ya obviamente va a querer que haga un mundial en su país pues porque normalmente los países los mundiales son lejos y uno tiene que ver ya después les va a quedar mejor a ellos que esté en su país pero si estamos hablando de país entero obviamente no porque van a perder plata también y aparte que muchos estarían esperando que vengan extranjeros y extranjeras de todo lado entonces sí que vengan pero a mí me parece tenaz porque yo no sabía o sea bueno yo sí sabía que atrás del fútbol se maneja un montón de dinero pero no sabía que la fifa simplemente decía no pues no yo no les voy a pagar mis impuestos porque ustedes me dejen hacer mi organización del fútbol sino solamente quiero tener mis beneficios y ya penas y es que tampoco gran hay que pues esté con ellos que es la fifa y la fifa es el fútbol sin la fifa no hay fútbol o sea no hay ninguna otra compañía que lo contrarreste o diga no si ellos no lo hacen no lo hacen o sea si no son ellos es que fifa tiene la copa américa la copa oro la copa la copa con caca lo sé las euros tienen todo la champions league europa league la liga premier league ellos tienen todo o sea básicamente sin fifa no hay fútbol o sea básicamente ellos dicen nosotros tenemos todo el paquete lo tomas o lo dejas en nuestras condiciones y ya tenadas tenadas porque es que ellos si tienen mucho dinero justamente es un grupo de empresarios que ya no venga montemos esta vena que el fútbol que se mueve la gente ya en vez de ok vemos un poquito de condiciones digamos vamos a ganar y todo pero vemos un poquito de mejor mejores condiciones pues para que al país al que vayamos no simplemente lo exprimamos sino que podamos también ofrecerles algo no pues ellos piensan que pues están ofreciendo el fútbol y para ellos eso es suficiente es como que bueno ahí tiene el fútbol tenemos a la plata como yo había escuchado por ahí un comentario el fútbol es el opio del pueblo o sea esa es la droga el denme y ya no importa así desviemos a la gente con el fútbol y ellos se les va a olvidar las problemáticas sociales económicas políticas y de todo lo demás yo pienso que tiene que haber un equilibrio yo creo que a uno le puede gustar el fútbol sí pero al mismo tiempo pues siento que tenemos que tener un punto de vista crítico no en fin de alcanza es un partido es diferente es difícil controlar las emociones bueno pero continuemos entonces con los saluditos en esta ocasión es para eduardo vázquez y dice que a veces hay que tener tiempito para ver los vídeos pero pues que me apoya cuando puede me saluda desde la ciudad de méxico espero poder ir muy pronto y conocer claro que sí por otro lado tengo a charly long lome no estoy segura si es charly long me podría saludar claro que sí aquí está tu saludito gracias por saludarme desde tampico méxico este tampico me acuerdo al jugo será que es de allá no en serio no sé tampoco si es nosotros tenemos muchas marcas colombianas perdón mexicanas en méxico puede que sea que los empresarios sean de allá no sé pero eso me recuerda al jugo de tampico y por último un saludito para josé rosas aquí está josé rosas tu saludito dice para que lo sigo esperando y no te preocupes que ya llegó no eres invisible para mí gracias por comentar gracias por el apoyo y espero pues nada que se hayan informado acerca de este tema que yo honestamente no tenía ni idea acerca del mundial que se va a llevar a cabo o no eso ya lo veremos entonces bueno amigos gracias por estar acá con nosotros espero que les haya gustado el vídeo y recuerden apoyarme es muy sencillo que tienen que hacer y suscribirse aquí tengo a mi promotor like suscribirse a mi canal y nada más amigos nos vemos en una próxima oportunidad chaito